¡Hola banda! Es mi día uno de los siete años ¡Uy, ok! Y le doy gracias a todos los que participaron en mi cumpleaños porque ya sé que me quieren mucho Oye, pero ¿es tu primer día de los siete años? ¿Sabes qué se tiene que hacer el primer día cuando cumples años? ¡No! Se tiene que venir a la super tabla y vamos a medir tu estatura Aquí es tu estatura Y luego lo que hay que hacer es que hay que marcarla Y le grabamos ahí siete años Banda, pues pasaron muchas cosas en mi cumpleaños y por eso le pedí a mi tío que grabara todo para después tenerlo Espero lo puedan ver ¡Muah! Estamos en el taller y hoy tenemos un evento importante Es cumpleaños de Mía ¡Un aplauso! Que es Carpinterita Universal ¡Un aplauso! Aquí está toda la banda del taller Faltan algunos, pero bueno, no pudieron estar Y solo hay una cosa que podemos hacer ¿O no, Gallito? Sí, señor ¿Ok? No me vayas a empujar, tío Espérame, vamos a... Ya te vi que eres mayor Ok, música nuestro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz el día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Se le acabó la noche, papá ¡Dice la pena! ¡A ver, Chele Sensei! El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautizo Cantaron los ruiseñores Volaron cuatro palomas Por todas las flores Por todas las flores Por todas las flores Y en la fila del bautizo 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 La fila del bautizo Los ruiseñores Sonido de la fila del bautizo ¡Soplale! Que le sople 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 ¿Ya? Otro 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 El último ¡Bravo! 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 ¡Exactamente! ¡Molida! 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 ¡Venga! ¡Molida! ¡Te ves maldoso, tío! ¡No, no, no! ¡Bravo! Oye, mira Aquí de parte del taller Los muchachos del taller Tienen un regalo sorpresa para ti Pero no es tan sencillo Lo tienes que descubrir Está escondido en alguna parte recóndita del taller ¿Le puedo ayudar? ¿Le puedes ayudar? Porque nosotros te vamos a dar un regalo Tú vas a caminar Vas a buscar aquí en el taller Y vas a buscar tu regalo Y te vamos a decir Frío, frío, frío Tibio, tibio O caliente Quiere decir que te estás acercando Cuando estás ya caliente Ya casi lo tienes en la mano Salí, ¿vale? Yo te sigo Sale, empieza a buscar Empezamos a buscar el regalo Que dice así Sale A ver, a ver el teamén Ahí nada más Y te decimos Así Frío, frío Frío, frío Frío Un poco tibio 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 Un poco tibio 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 Más tibio Más tibio 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 Caliente 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 Agarra Fría Frío 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 Tibia 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 Caliente 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 cal ¿Y luego? ¿Hay más todavía? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Pero salgale todo! Y, pero, ¿y falta el mío? Y el dinero para que te compres lo que tú quieras. Y tu tío Rafa te tiene otras copias. Y este es el mío. ¿Qué es que se lo saque? ¡Órale! ¡Bravo! ¡Qué padre! ¡Ándale, pues! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pero sáblenos! ¿Qué tal si hay otra cosa que no? Es un yenga de cristal. Se arman torres y es un juego. Pero como una torre no es suficiente, compramos tres para hacer una megatorre gigante. Pero espérate, vamos al pastel primero y con los invitados y después haces eso. Guarda tu dinero. ¿Qué tal el pastel, Lía? ¡Buenísimo! ¿Lufiara, te gustó? Oye, a Lucía no le sirvieron. ¿Ya se lo acabó? No, no le sirvieron. ¡Ay, quién es la cucha! No le sirvieron. A ver, Lucía. ¿Qué? ¿Qué tal? Órale, ahí está el otro. ¿Está rico? Riquísimo, excelente. Pero yo le den otro, porque va a haber otro pastel y uno de la tina. Pero yo soy bien tras, boncita. ¿Va a haber otro pastel? Sí, oye. Un ratito. ¿Sí podemos quedarnos? No, mi amor. No, poste, poste. Esta chava. ¿Qué dices? Y empiezan los hitos. Aquí. ¡Oh! ¡Oh! A la orilla del Mississippi, en el ojo corrió, en el bravo de la tribu, a saltar de la región. Al otro lado del río, la colomita se enamoró, pero sus hijos se pelearon y su amor no pudo ser. El amor de la colomita y del oso corredor, fue un amor de siete lunas que la guerra interrupción. Los indios, los indios, los indios, los indios, a lo lejos se escuchaba a los guerreros combatir. Y cansados de la lucha, decidieron de gritar, pluma roja y alcón dorado, estrecharon su amistad. Con la boda de sus hijos, palomita y corredor, el amor de palomita y del oso corredor. Con el amor de mucha luna, que por siempre te lloró. En este taller llegamos al punto sin retorno. Este es un punto que siempre tenemos aquí. Y vamos a hacer la mega improvisación, ahora con puros instrumentos de viento y el gallito apoyándonos con la guitarra para llevar un ritmo. Entonces, está Lucía, está Mía. Hola Mía. Lucía tiene el saxofón caótico. Suena Lucía. Mía. 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 Mía tiene el saxofón flauta. Chavita tiene el bansuri. Manía. El domino. En la arena. Emanuel. Emanuel. Emanuel tiene el trombón. Ja, 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 ja. El internacionalísimo gallito de la guitarra. Ja, 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 ja. Y yo en mi clásica quena. Ok, pues empezamos Base de ritmo 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 ¡Gracias! 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 Lo que ustedes no saben es que esto solo sirve para que sean las ventanas de un castillo gigante que existen un tesoro secreto que vamos a descubrir Pero otro día, ¿de acuerdo? Estas solo son las ventanas, va a haber una serie de pistas en el taller para llegar a ese gran tesoro Tienen que descargar las pistas y los códigos... ¡Gracias! 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 Y ya cuando se callan hay mucha risa o nos busquen Bueno, están a punto de concluir... una, dos, y la, así nosotras, no, falta esta en medio le falta aquí una, así y acá también, en medio le faltan una, dos, tres ¿así? en serio no, esta muy alta ah, como es de cristal no se ve, no se ven lo que pasa es que es una fachada integral y este, mira, esta muy alta es una fachada integral es una fachada integral bájate tantito mía para que veas como se ve iluminada, no le falta no le falta, haces el diseño haces el diseño banda, tengo que confesar que para el regalo de mía he sido víctima de mis recuerdos también de mis traumas porque a mi me encantaba construir cosas con piezas de legos, con nexin castillo con mecanos, y siempre me quedaba traumado porque nunca tenía las piezas suficientes, se me acababan y quería más y por eso ahora que soy muy adulto me doy cuenta que mía jamás debe quedarse sin piezas para construir y de hecho cualquier niño no debe tener esa limitación, jamás A ver, pues, ¿qué querrás? No, voy a hacer falta algo ¡Valida! ¡Valida! ¡Ah, exacto! Ya se me va, vamos a meternos y luego lo sacamos y luego lo pegamos ¿Sí? Y luego lo sacamos y luego lo pegamos así para que sea como una rellenadera ahí ¿Más a mí no pueden meter de aquí para allá? Aquí para allá O puede ser un puente, pues Pueden hacer lo que quieran Emergencia, emergencia Las ambulancias están llegando Algo está pasando en la torre ¿Qué está pasando en la torre? Se está destruyendo A pedazos se destruyen ¡Terremoto! La torre Mía con su velita Alternativa de cumpleaños Va a ser un dibujo Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte Desvierta, mía desvierta Hola, si hay un dibujo Mi placer a felicitarte Es un dibujo Lo junto a pollution Estros espérame La solunidad Se metió ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Al fin bomba! ¡Mía! ¡Mía! ¡Cara! ¡Cara! ¿Este lo tienes? ¡Mamilia! ¡Mamilia José! ¿Este lo tienes? ¡Este otro! ¿Este lo tienes? ¡Paresté-la! ¡Cara кварти, a 그걸 en su hospital! ¡Cara! ¡Ú amor! ¡Qué más! ¡Ahora sí! ¡Que lo repastan! ¡Que no repastan! ¡Que lo repastan! ¡Que no repastan! ¡Ven! Le doy gracias a todos los que participaron en mi cumpleaños porque ya sé que me quieren mucho.